Que oscura está la ciudad, las luces de navidad, que ya no las quiero ver Si tú no estás es inútil mi libertad, la casa sin arreglar Pregunta cuánto te falta pa' volver Tengo tantas ganas de colgar esta llamada e ir volando allí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir y que la distancia no podrá Esconderte en el espejo, descocer lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos, que así la distancia no podrá Cierra la puerta y que haya los miedos que te dicen que no Que ellos no maten todo lo que queda pendiente Siento tu aliento si me susurras en el teléfono Si estás pequeña y la distancia no podrá esconderte en el espejo Descocer lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho, que no importa estar tan lejos Pero guárdame tus besos, que así la distancia no podrá Coloso Coloso Tengo tantas ganas de colgar esta llamada y tomarme allí a tu lado Siento que es tan grande lo que queda por vivir Que la distancia no podrá esconderte en el espejo Descocer lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos Y así la distancia no podrá Esconderte en el espejo Descocer lo que está hecho Y arrancarme lo que siento aquí en mi pecho Que no importa estar tan lejos, pero guárdame tus besos Y así la distancia no podrá Coloso